PANDA POP RADIO PUNTO COM Bienvenido al Panda Show, este René desde Veracruz, platícame a quién le vamos a hablar Bueno, la broma es para nuestro jefe Háblame fuerte, por favorcito, hace rato te escuchaba muy bien La broma es para nuestro jefe Tu jefe, ok, ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Juan Morales Juanito, ok, ¿Y qué bromita para Juan? Bueno, lo que pasa es que tengo, bueno, nos mandaron aquí a cinco compañeros A trabajar la recarga La recarga de telefónica Ok, digamos, ¿Tú eres veracruzano? No, yo soy de Tlaxcala Ok, ¿Y tu trabajo está en Tlaxcala y te mandaron a Perote a trabajar esto? Andamos cambaseando por toda la república Órale, qué divertido, ¿no? Pues sí, la verdad, sí, está divertido Órale, entonces tu jefe, Juan, los mandó a cinco personas a Perote para que trabajen en esta telefonía ¿No? En Tlaxcala Y luego Bueno, y lo que pasa es que... Hábleme fuerte, hábleme fuerte Mis compañeros Siempre andan trayendo pique Uno se llama Víctor y uno se llama Bernardo Ok Dentro de eso, pensamos que ellos destruyeron la vista Bueno, tuvieron una discusión en el trabajo hoy Entonces, pues, como ya traen pique Se agarran, luego se agarran a golpes, bromas, hacen bromas pesadas, ¿no? Tanto así, ¿eh? Pero a golpes jugando o a golpes en serio No, a veces es jugando y luego sí ya se enojan y ya, este... Se empiezan jugando y después ya terminan calentándose y ya, ok Sí, exacto ¿Y esto lo sabe Juan? Sí, él lo sabe perfectamente Ok, ¿y luego? Sí, entonces pensamos, este... Que, bueno, tú les digas Que empezaron a tomar Y en la habitación, este... Como tuvieron problemas hoy, se empezaron a decir Y, no sé, tiraron una pantalla del cuarto A ver, a ver Un poco la habitación A ver, René Yo creo que tu cerebro no te da más allá de recargas telefónicas Entonces, creo que tengo que ir cachando el escenario Por lo que tú me dices, viven en un hotel ¿No? Sí, ahorita estamos en un hotel Ah, bueno, no me puedes decir Es que mira, panda Me explicas Vivimos en un hotel Se pelearon Entonces, considero que tú puedes ser el gerente del hotel Y ya destruyeron la habitación Sí, sí, exacto ¿No crees que sería eso más fácil, compadre? Sí, sí, está bien ¿Por qué no te recargas el cerebro a lo mejor con eso? Oye, René ¿Y cómo está el asunto de las recargas? O sea, ¿es un módulo o cómo? No lo entiendo Bueno, lo que pasa es que nuestra empresa Se dedica a las tiendas pequeñas Y, bueno, dale ese servicio de recargas Para que ellas las distribuyan a los clientes que les llegan a comprar, no sé, papas, refrescos Y ustedes son sus gatúbelos ahí Bueno, entonces ya está Mira cómo vamos a hacerle Está todo buenísimo Tú le vas a dar pie al gerente ¿De acuerdo? Sí, está Al gerente del hotel Le dices Juan, no le vas a decir mucho Oye, Juan Este, hay un problema aquí en la habitación Aquí en el hotel Este, está el gerente El señor Peña Este, lo que pasa es que Víctor y Bernardo Como siempre empezaron a, ya sabes, a jugar y todo Este, se hicieron de golpes Pero después se calentaron Y pues destruyeron toda la habitación Déjate lo paso Y ya me das a mí Ahora, ¿qué quieres que le diga? Rompieron televisión ¿Qué más? Cortinas Cortinas Descríbeme la habitación que tiene Tenemos ventanas El cancel del baño Ventana Vidrios Ok Eso creo que es más fácil que se rompe Ok ¿Y qué? ¿Qué es decirle que lo pague? Que los vamos a correr del hotel Que le vamos a hablar a las autoridades ¿Qué onda? De hecho, que, bueno Aparte de que quieren que pague los daños Ya Hábleme fuerte Que Bueno, aparte de que quieren que pague los daños Ya prácticamente tienen nuestras maletas afuera Y a Bernardo y a Víctor Ya los tienen las autoridades en la camioneta Ok Bernardo, Víctor ¿Quién vive en este hotel? René Víctor Bernardo ¿Qué más? Nombres de pila Vivimos Víctor Bernardo Quémate Pate ¿Sí, cómo? Yo René Quémate Pate ¿Gema? Bueno, Gema Ah, Gema ¿Es mujer? Sí, mujer Ok Y Fernando Y ahí menciona Fernando Gema O ellos están ajenos a esto Bueno, podría ser que Gema Que es su hermana de Víctor Están alegando con los policías Ok ¿Qué habitación? Dame un número de habitación Número de habitación 23 23 Perfecto El conflicto lo tuvimos en la 23 Esto está pasando en Veracruz ¿Y dónde está Juan? ¿Él en qué parte de la República? Él está en Salamanca En Salamanca Perfecto Yo no lo conozco, ¿verdad? No Ok, listo Esto viene Padrísimo Muy buenas noches Jueves, junio 8 Las bromas están en tu radio En el Panda Show Internacional Hola, soy Julio Davino Y quiero mandar un saludo A la gente de Panda Show Internacional Mmm Broma Excelente Bueno Sí, bueno Sí Juan Sí Ah, hola Hablo René ¿Qué pasó René? Dime Lo que pasa es que ya tuvimos aquí un problemota en el hotel Para verlo, ¿no? No Hay que permitirlo Bueno, pues ya sabes cómo son Víctor y Benny Oriente de 45 Ajá Entonces, pues Antes de entrar al hotel estaban echando trago Y pues tuvimos un poco de problemas en el trabajo Ya sabes, por las altas Ves que Víctor le debe una alta a Benny No, a la habitación 35 ¿Sí? Sí Entonces, ya tomados y con esa bronca de hace rato Se hicieron de palabras Y se agarraron a madrazo ¿Y ahora? Pues es que el problema es que el gerente escuchó todo el desmadre Ajá Entonces, pues ese güey quiere que le paguemos todo Bueno, todo lo que se rompió ¿Qué se rompió? Una pantalla Un video de la ventana El cancel O sea, se metieron hasta el pinche baño Entonces, pues ya Bueno, ya no sé qué hacer Esos güeyes Están como pendientes de hablar con los policías Entonces, el gerente me está pidiendo que se pueda hablar con el patrón Sí, sí Luis, ¿te lo puedo pasar? Sí, pásame Sí, bueno Te lo paso Sí La 18 Puede ver por ahí ¿Es la persona? No ¿Quién me va a comunicar? ¿Señor? Bueno, bueno Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Habla Habla Fernando Peña Soy el gerente del hotel Sí, claro No entiendo bien Ahorita tenemos unas personas en resguardo Ya llegaron las autoridades Víctor y Bernardo Pero me está diciendo René Gema está discutiendo con los policías Que ustedes ¿Usted quién es? Perdón Yo soy gerente De igual manera ¿Y qué relación tiene con estas personas? Son mis empleados Ah, muy bien Mire, desgraciadamente Hace un par de horas A las 6.35 aproximadamente Estas dos personas De la habitación 23 Todo pasó en la habitación 23 Víctor y Bernardo Empezaron Según dice René Y narran ellos Un juego Que se convirtió En una reña personal Desgraciadamente Atentaron Contra la habitación Y bueno Incluso Las demás Los demás huéspedes Empezaron a alterarse Pensaban que era Algo Más álgido Empezaron a salir De sus habitaciones Los que estaban aledaños Perdón ¿Le puede bajar a su A su televisión? Sí, permítame Sí, sí es tan amable Para que me pueda escuchar Sí, de eso lo estoy escuchando Es que yo no le entiendo Bien Como estamos ahorita Aquí en la gerencia Y ahí está pasando Mucha gente ¿Verdad? Y bueno Pues dañaron la televisión No solamente eso Los vidrios Quedan hacia Hacia el exterior Tiraron el lavabo La tapa del excusado Hicieron un daño Y un desmán Realmente considerable Yo ahorita le mentiría Es demasiado pronto Para hacer Un recuento De los daños Pero si son Daños sustanciosos Que le puedo decir De acuerdo a la experiencia Aclaro Y acoto No es La cantidad Que le puedo decir Pero de acuerdo a la experiencia Esto puede rebasar Más de los 40 mil pesos Que independientemente De los daños Esto tiene que proceder Nuevamente Desde el punto de vista Legal Porque no podemos Permitir Y más en En un lugar Público Y en el hotel Que estas personas Hayan hecho este tipo De situación Ambos Ambos se defienden Porque dicen Que no van a pagar nada Y dicen que tienen Una persona Que los va a proteger Dicen que tienen Una persona Que de una manera Muy sencilla Y le voy a decir Palabras textuales Le va a aventar Los billetes En su jeta Aparte de todo Principalmente El este ¿Cómo se llamaba Este el otro Bernardo ¿Verdad? De una forma Prepotente Empieza a ofender No solamente a mí Si también A un belboy Como si nosotros Hubiéramos participado En esta línea Yo no sé Qué tipo de gente Contrata usted Respecto su negocio Respecto a la gente Pero sí De verdad Nosotros tuvimos Que actuar Nosotros tuvimos Que intervenir Porque bueno Es un hotel Tenemos que salvaguardar La seguridad De los demás Huespedes Y tampoco Es correcto Y bueno Me escupió la cara Y dijo que En este caso Usted Por lo que me dice El señor René Creo que es usted Es la persona Que va a cubrir Los daños ¿No? Sí Bueno yo ahorita Estoy fuera Inclusivo fuera De esos lugares Estamos hablando De Ando ahorita En León Pero Pues no se preocupe Déjenme yo hablar Con ellos Si se le va A pagar En este caso Los daños No se preocupe De eso Nosotros Lo hacemos Hacemos a que se paguen Ajá Y Este Pues nada más Deme la atención Para poder Este hablar con ellos Para ver Que es lo que está pasando Y Pues nada más De ahí en fuera No se preocupe Se le va a pagar Para que también Usted esté tranquilo ¿No? Mire Yo ahorita No tengo La La autoridad De poder Le dar la oportunidad De platicar con Víctor Oberner Como le dije Nosotros tuvimos que llamar Las autoridades Las autoridades Ya se encargaron De lo mismo Lo llevaron A la presidencia municipal De aquí de Alto Tonga Y bueno Pues van a estar detenidas Ellos van a tener que hacer Su declaración Nuestra parte jurídica Del hotel Y un servidor También va a tener que hacer Su declaración Aquí está dividido En dos partes Una porque yo también Voy a hacer una acusación Directa A este estúpido Si me permite el término La verdad Estoy bastante molesto Porque no se vale Que esta persona Me haya insultado Me haya agredido Y me haya escupido la cara Independientemente Que la parte jurídica La parte jurídica Haga su trabajo Y levantemos La denuncia correspondiente Esto lo vamos a dividir Ahora Obviamente aquí Los responsables De los daños Son ellos Ahora si usted Como su patrón Como su patrón Este Va A cubrir los daños Bueno Ahí pasaría otra cosa Pero si necesitamos O bueno En su momento Yo creo que le van a hablar Las autoridades Ellos ya fueron trasladados Al menos tengo entendido Ahorita déjeme checar Voy a preguntar Raúl Ya se los llevó La policía Si me puedes informar Por favor A ver si viene Alguno de ellos Este Bueno Pues aquí ya se tendrá Que ver de una forma diferente No ya Usted llegará Hablará con el juez Cubrirá los gastos Y llegaremos Probablemente a un acuerdo Referente a los A los gastos Pero lo que yo si le voy a decir Es que voy a proceder De una forma penal No solamente por los daños Que se le hicieron Aquí a la propiedad Sino por los daños Y la agresión física ¿No? Si claro Si no Obviamente Bueno ya usted Su criterio Y su forma de pensar Yo no tengo ningún problema Este Que procesa usted Con Con forma de derecho ¿No? Si Y este Y si Si sin problema Espero que realmente me entiendan No es un asunto personal Es una situación Como le digo Es una situación Espero que me entienda Mi responsabilidad Y mi trabajo Es Es pues hacer la función Que estoy haciendo ¿No? Si claro Si Si me entiende ¿No? Entonces Usted cuando llega por acá Este Lo que pasa es que ya no se le entiende mucho Ya se le cortó ¿Cómo que ya se me cortó? Ahí ya lo escucho mejor Es que se Te cortaba mucho Ah si A ver Permíteme Si está A ver Aquí viene Bernardo Si le dieron la oportunidad A ver Permítame Yo nada más le voy a decir una cosa Señor Bernardo ¿Qué pedo wey? No como animal No me insulte 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 ¿Ya escuchó? ¿Qué? ¿Ya escuchó la grecia? Aparte 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 del aliento etílico que trae esta persona Está No en sus cinco sentidos A ver por favor No le estoy dando la atención a la persona que te da de tragar ¿Sí? A tu jefe No porque es una persona decente Es una persona decente A ver Toma el teléfono Y te voy a demandar Vas a ver No te demáname Cuanto en fin quieras cabrón Me vale madre Te voy a aventar tu wey Toma el teléfono Ándale A ver Lo tomo wey ¿Qué? 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 Bueno 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 ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó wey? Pues ya ves El víctor aquí me alebrezó wey Ya sabes cómo se pone Yo también me caliento wey Nos agarramos a putazos wey ¿Y luego? Pues nos calentamos wey Y nos dimos una pequeña restaurada al pinche cuarto wey Este pinche viejo está pasando de cabrón y nos quiere cobrar de más wey Bueno en ningún momento estoy haciendo nada No, no, no Yo estoy haciendo con la responsabilidad Nosotros llegamos Usted y su compañero Parecían dos perros en brama Peleando y se destruyendo la habitación Aquí se portan peor wey El pinche pueblo bicicletero Bueno por favor entonces ¿Por qué está aquí de metiche? Aquí viene este pueblo bicicletero Porque tengo que buscar la chuleta y divertirme cabrón Bueno por favor Son muertos de hambre Entonces usted no puede atentar Bueno muertos de hambre En contra del inmueble 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 Yo no sé por qué Por favor respeto ¿Qué respeto? Por favor respeto No mi madre Ven a callarme Por favor respeto Yo no soy una persona violenta Porque sé que de un fregadazo Lo voy a sentar Y lo voy a romper la boca ¿Tú y cuántos más cabrón? No A ver No, no ya Llévenselo 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 Bueno Bueno ¿Sí? Bueno ya vio cómo se puso señor Sí, bueno También hay que ser conscientes No discutir con una persona Ahorita en este estado Solamente vamos a Se responde No, por favor Yo creo que usted Yo no le voy a decir Cómo va a manejar su negocio Pero yo creo que Cuide la calidad de sus empleados Sí, claro ¿Y sabe qué es lo peor? Que me hizo una pregunta Y yo se la voy a hacer usted ¿Sabe qué me preguntó Todavía de una forma inconsciente? ¿Sabe qué me preguntó? Yo no sé si usted sepa la respuesta Pero se la voy a hacer Juan me dijo, ¿verdad? Sí Dígame, don Juan ¿Cómo se oye el Panda Show? Que es una broma ¡A toda máquina baboso! Estás en el programa del Panda Show No es cierto, Juanito Es una broma de tus gatos Estás en el Panda Show Caíste en la red 92.1 René, dile por qué la bromita Vaya a la verga, puto Espérate, espérate Estamos chupando, tranquilo Espérate No, pues nada más Vaya un poquito más hasta allá, ¿no? Díganle, ¿por qué la bromita? No sé, creo que se están pasando delante Cabrones, pero no pasa nada Yo que tú, la neta, los corría La neta, los dejaba sin chamba Es la neta del planeta, señores Son buena onda los chavos Por eso yo creo que me la hicieron Ahora sí me la aplicaron Pandapopradio.com Bienvenido al Panda Show Este René desde Veracruz Platícame a quién le vamos a hablar Bueno, la broma es para nuestro jefe Háblame fuerte, por favorcito Hace rato te escuchaba muy bien La broma es para nuestro jefe Tu jefe, ok ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Juan Morales Juanito, ok ¿Y qué bromita para Juan? Bueno, lo que pasa es que tengo Bueno, nos mandaron aquí a cinco compañeros A trabajar la recarga La recarga De telefónica Ok, digamos, ¿tú eres veracruzano? No, yo soy de Tlaxcala Ok, ¿y tu trabajo estaba en Tlaxcala Y te mandaron a Perote a trabajar esto? Andamos cambaseando por toda la república Órale, qué divertido, ¿no? Pues sí, la verdad, sí, está divertido Órale, entonces tu jefe, Juan Los mandó a cinco personas a Perote Para que trabajen en esta telefonía, ¿no? En Perotearles Y luego Bueno, y lo que pasa es que Hábleme fuerte, hábleme fuerte Mis compañeros Siempre andan trayendo pique Uno se llama Víctor y uno se llama Bernardo Ok Dentro de eso, pensamos que Ellos destruyeron la vista Bueno, tuvieron una discusión en el trabajo Hoy Entonces, pues Como ya traen pique Luego se agarran a golpes Hacen bromas pesadas, ¿no? Tanto así, ¿eh? Pero a golpes jugando O a golpes en serio No, a veces es jugando Y luego sí ya se enojan Y ya, este, se calientan Se empiezan jugando Y después ya terminan Calentándose y ya Ok Sí, exacto ¿Y esto lo sabe, Juan? Sí, él lo sabe perfectamente Ok, ¿y luego? Sí, entonces pensamos Este, que, bueno Tú les digas Que empezaron A tomar Y En la habitación Este, como tuvieron problemas hoy Se empezaron a decir Y No sé Tiraron una pantalla del cuarto A ver A ver Un poco la habitación A ver, René Yo creo que Tu cerebro no te da más allá de recargas telefónicas Entonces Creo que tengo que ir cachando el escenario Por lo que tú me dices Viven en un hotel No Sí, ahorita estamos en un hotel Ah, bueno, no me puedes decir Es que mira, panda Me explicas Vivimos en un hotel Se pelearon Entonces Considero que tú puedes ser el gerente del hotel Y ya destruyeron la habitación Sí, sí, exacto ¿No crees que sería esa más fácil, compadre? Sí, sí, sí Está bien ¿Por qué no te recargas el cerebro a lo mejor con eso? Oye, René ¿Y cómo está el asunto de las recargas? O sea ¿Es un módulo o cómo? No lo entiendo Bueno, lo que pasa es que nuestra empresa Se dedica a las tiendas pequeñas Y bueno, dale ese servicio de recargas Para que ellas las distribuyan a los clientes que les llegan a comprar, no sé, papas, refrescos Y ustedes son sus gatúbelos ahí Bueno, entonces ya está Mira cómo vamos a hacerle Está todo buenísimo Tú le vas a dar pie al gerente A Beni A Beni No, a la habitación 35 ¿Sí? Sí Entonces, ya tomados y con esa bronca de hace rato Se hicieron de palabras Se agarraron a madrazo ¿Y ahora? Pues es que el problema es que el gerente escuchó todo el desmadre Ajá Entonces, pues ese güey quiere que le paguemos todo Bueno, todo lo que se rompió ¿Qué se rompió? Una pantalla Un video de la ventana El cancel O sea, se metieron hasta el pinche baño Entonces ya Bueno, ya no sé qué hacer Esos güeyes Están como pendientes de hablar con los policías Y pues el gerente me está pidiendo que se pueda hablar con el patrón No sé, pero puedo pasar Sí, pásalo Sí Bueno, te lo paso Sí La 18 Puede ver por ahí ¿Es la persona? No, ¿quién me va a comunicar? ¿Señor? Bueno, bueno Bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Habla Fernando Peña Soy el gerente del hotel Sí, claro No, 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 no entiendo bien Ahorita tenemos unas personas en resguardo Ya llegaron las autoridades Víctor y Bernardo Pero me está diciendo René Gema está discutiendo con los policías Que ustedes ¿Usted quién es? Perdón Yo soy gerente De igual manera ¿Y qué relación tiene con estas personas? Con mis empleados Ah, muy bien Mire, desgraciadamente Hace un par de horas A las 6 con 35 aproximadamente Estas dos personas de la habitación 23 Todo pasó en la habitación 23 Víctor y Bernardo Empezaron Según dice René Y narran ellos un juego Que se convirtió en una reña personal Eh, desgraciadamente Atentaron Contra la habitación Y bueno Incluso Las demás Los demás huéspedes Empezaron a alterarse Pensaban que era Algo Más álgido Empezaron a salir De sus habitaciones Los que estaban aledaños Perdón ¿Le puede bajar a su A su televisión? Permítame Sí, sí es tan amable Para que me pueda escuchar Sí, de eso lo estoy escuchando Es que yo no le entiendo bien Como estamos ahorita Aquí en la gerencia Y ahí está pasando Mucha gente, ¿verdad? Y bueno Pues dañaron la televisión Eh, no solamente eso Los vidrios Quedan hacia Hacia el exterior Eh, tiraron el lavabo Eh, la tapa del excusado Hicieron un daño Y un desmán Realmente considerable Yo ahorita le mentiría Es demasiado pronto Para hacer Un recuento de los daños ¿Recuerdas? Al gerente del hotel Le dices Juan, no le vas a decir mucho Oye Juan Este, hay un problema Aquí en la habitación Aquí en el hotel Este, está el gerente El señor Peña Este, lo que pasa Es que Víctor y Bernardo Como siempre empezaron A, ya sabes A jugar y todo Este, se hicieron De, de golpes Pero después se calentaron Y pues destruyeron Toda la habitación Déjate lo paso Y ya me das a mí Ahora ¿Qué quieres que le diga? Rompieron televisión ¿Qué más? Cortinas Cortinas Descríbeme la habitación ¿Qué tiene? Tenemos ventanas El cancel del baño Ventana Vidrios Ok Eso creo que es Más fácil Que se rompe Ok ¿Y qué? ¿Qué es el hecho de decirle Que lo pague? Que los vamos a correr del hotel Que le vamos a hablar a las autoridades ¿Qué onda? De hecho Que, bueno Aparte de que quieren que pague los daños Ya Ya prácticamente tienen nuestras maletas afuera Y a Bernardo y a Víctor Ya los tienen a las autoridades En la camioneta Ok Bernardo, Víctor ¿Quién vive en este hotel? René Víctor Bernardo ¿Qué más? Nombres de pila Vivimos Víctor Bernardo Quémate Pate ¿Sí cómo? Yo René Quémate Pate Quémate Bueno, Gema ¿Es mujer? Sí, mujer Ok Y Fernando Y ahí menciona Fernando Gema O ellos están ajenos a esto Bueno, podría ser que Gema Que es su hermana de Víctor Están alegando con los policías Ok ¿Qué habitación? Dame un número de habitación Número de habitación 23 23 Perfecto El conflicto lo tuvimos en la 23 Esto está pasando en Veracruz ¿Y dónde está Juan? ¿Él en qué parte de la república? Él está en Salamanca En Salamanca Perfecto Yo no lo conozco, ¿verdad? No Ok, listo Esto viene Padrísimo Muy buenas noches Jueves, junio 8 Las bromas están en tu radio En el Panda Show Internacional Hola, soy Julio Davino Y quiero mandar un saludo A la gente de Panda Show Internacional Mmm, broma Excelente Bueno, sí, bueno Sí Juan Sí Ah, hola Hablo René ¿Qué pasó René? Dime Lo que pasa es que ya tuvimos aquí un problemota en el hotel Para verlo, no No, hay que permitirlo Eh, bueno Ya sabes cómo son Víctor y Benny Oriente Entonces pues Antes de entrar al hotel Estaban echando trago Y pues tuvimos un poco de problemas En el trabajo Ya sabes Por las altas Víctor le debe una alta Realmente aquí los responsables de los daños son ellos Ahora, si usted como su patrón Eh, como su patrón este Va a cubrir los daños Bueno, ahí pasaría otra cosa Pero si necesitamos O bueno, en su momento Yo creo que le van a hablar las autoridades Ellos ya fueron trasladados Al menos tengo entendido Ahorita déjeme checar Voy a preguntar Raúl, ya se los llevó la policía Si me puedes informar, por favor A ver si viene alguno de ellos Este, bueno Pues aquí ya se tendrá que ver De una forma diferente, ¿no? Ya, usted llegará Hablará con el juez Cubrirá los gastos Y llegaremos Obviamente a un acuerdo Referente a los A los gastos Pero lo que yo sí le voy a decir Es que voy a proceder De una forma penal Eh, no solamente por los daños Que se le hicieron Aquí a la propiedad Sino por los daños Y la agresión física, ¿no? Sí, claro Sí, no, obviamente Bueno, ya usted es su criterio Y su forma de pensar Que yo no tengo ningún problema Este Que procesa usted Con Con forma de derecho, ¿no? Sí, bueno Y este Y sí, sí, sin problema Espero Espero que realmente me entiendan No es un asunto personal Es una situación Como le digo Es una situación Espero que me entienda Mi responsabilidad Y mi trabajo Es Es pues hacer la función Que estoy haciendo, ¿no? Sí, claro Sí, sí me entiende, ¿no? Entonces ¿Usted cuándo llega por acá? Este Lo que pasa es que ya se le Ya no se le entiende mucho Ya se le cortó ¿Cómo que ya se me cortó? Ahí ya lo escucho mejor Es que se Se cortaba mucho Ah, sí A ver, permíteme Sí, está Ah A ver Aquí viene Bernardo ¿Ah? Sí le dieron oportunidad A ver, permítame Yo nada más le voy a decir una cosa Señor Bernardo ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? No como animal No me insulte No me insulte No, 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 ni madre Tú no me digas nada, cabrón No, pero ¿por qué no? ¿Cuánto quieres, cabrón? ¿Cuánto vale tú? A ver, estoy hablando A ver, por favor Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Bicho viejo, mamá Señor, ¿ya escuchó? ¿Ya escuchó? ¿Qué? ¿Ya escuchó la agresión? A parte Aparte Aparte del aliento etílico Que trae esta persona Está No en sus cinco sentidos A ver, por favor No le estoy dando la atención A la persona que te da de tragar ¿Sí? A tu jefe No, porque es una persona decente Es una persona decente A ver, toma el teléfono Y te voy a demandar Vas a ver Ah, pues demandame Cuanto en quien quieras, cabrón Me vale madre Te voy a aventar tu hueso Toma el teléfono Anda A ver, cuando tomo, güey ¿Qué? 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 Bueno 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Pues ya ves El víctor aquí Me alebrezó, güey Ya sabes cómo se pone Yo también me caliento, güey Nos agarramos a putazos, güey ¿Y luego? Pues nos calentamos, güey Y nos dimos una pequeña Restaurada al pinche cuarto, güey Este pinche viejo está pasando de cabrón Y nos quiere cobrar de más, güey No, no, no En ningún momento estoy haciendo nada No, no, no Yo estoy haciendo con la responsabilidad ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Nosotros llegamos Más de los 40 mil pesos Que independientemente de los daños Esto tiene que proceder Nuevamente desde el punto de vista legal Porque no podemos permitir Y más en un lugar público Y en el hotel Que estas personas hayan hecho este tipo de situación Ambos se defienden Ambos se defienden Porque dicen que no van a pagar nada Y dicen que tienen una persona que los va a proteger Dicen que tienen una persona que De una manera muy sencilla Y le voy a decir palabras textuales Le va a aventar los billetes en su jeta Aparte de todo Principalmente el este ¿Cómo se llamaba este? Bernardo, ¿verdad? De una forma prepotente Empieza a ofender no solamente a mí Si también a un bel boy Como si nosotros hubiéramos participado en esta línea Yo no sé qué tipo de gente contrata usted Respeto su negocio Respeto a la gente Pero sí, de verdad Nosotros tuvimos que actuar Nosotros tuvimos que intervenir Porque bueno, es un hotel Tenemos que salvaguardar la seguridad De los demás huéspedes Y tampoco es correcto Y bueno Me escupió la cara Y dijo que En este caso usted Por lo que me dice el señor René Creo que es usted Es la persona que va a cubrir los daños ¿No? Sí Este Bueno, yo ahorita estoy Fuera, inclusive fuera de De esos lugares Estamos hablando de Estamos ahorita en En León Pero Pues no se preocupe Déjenme yo hablar con ellos Si se le va a pagar En este caso los daños No se preocupe de eso Nosotros Lo hacemos Hacemos a que se paguen Ajá Mire, yo ahorita no tengo La autoridad De poder La oportunidad De platicar Con Víctor Overnar Como le dije Nosotros tuvimos que llamar Las autoridades Las autoridades Ya se encargaron De lo mismo Lo llevaron A la presidencia Municipal De aquí De alto Tonga Y bueno Pues van a estar detenidas Ellos van a tener que hacer Su declaración Nuestra parte jurídica Del hotel Y un servidor También va a tener que hacer Su declaración Aquí está dividido En dos partes Una porque yo también Voy a hacer una acusación Directa A este estúpido Si me permite el término La verdad que estoy Bastante molesto Porque no se vale Que esta persona Me haya insultado Me haya agredido Y me haya escupido la cara Independientemente Que la parte jurídica La parte jurídica Haga su trabajo Y levantemos La denuncia correspondiente Esto lo vamos a dividir Ahora Podemos